Y esta mañana el exsecretario de gobierno de Medellín, Santiago Gómez, inscribió al comité promotor con el que aspira a recoger 50 mil firmas para consolidar su candidatura a la alcaldía de Medellín 2020-2024. Seguimos contando con voces el nombre del comité promotor inscrito por Santiago Gómez, exsecretario de gobierno de Medellín, quien a las 8 de la mañana en la registraduría ratificó su intención de aspirar a la alcaldía de Medellín para el periodo 2020-2024. Santiago estuvo en compañía de Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de la ciudad, José Miguel Zuloaga, familiar del Burgomaestre, y el empresario Javier Muñoz. El reto es continuar con toda la obra de Medellín, en seguridad, en movilidad, tenemos mil planes, tengo la experiencia, el conocimiento, fui secretario de gobierno, fui varias veces alcalde de Medellín y tengo todo el conocimiento para continuar con la obra de Federico. Gómez aspira a recoger 50 mil firmas ciudadanas que avalen su participación como candidato en las próximas elecciones con la consigna de continuar lo hecho por la actual administración. Ya arranco a recoger las firmas, espero hacerlo en mes y medio, espero que todos los habitantes de Medellín me acompañen, me van a ver en los barrios, en los diferentes parques y espacios de la ciudad y me acompañen con la firma. Santiago Gómez también tiene entre sus planes intensificar la lucha contra las bandas criminales, brindar más oportunidades sociales y avanzar con nuevas obras con enfoque ambiental. Medellín no puede seguir teniendo bandas delincuenciales, se tienen que acabar, entonces seguimos trabajando en contra de ellas, acabarlas, pero sobre todo les vamos a quitar las finanzas, los recursos. Gómez lamentó no poder inscribir su nombre por el movimiento Creemos, toda vez que este ya había sido registrado por otro ciudadano.